Tú siempre fuiste única, lejana y tan enigmática Que no me atrevía ni a mirarte Y aunque parezca irónico por no llegar hasta el límite Yo prefería ignorarte Y así seguía solo con mis fantasías Cuando todo lo imposible se hizo realidad Fue como una revolución Que no esperaba y al fin llegó Una ventana que se abrió En lo profundo del alma Una revolución Que no podría imaginar Como poder tocar el cielo Si lo que al fin descubro la libertad Hay entre los dos algo mágico Es más que físico y químico A veces parece como un sueño Estar junto a ti es lo máximo Mi corazón late rápido Cuando me miras a los ojos Yo no creía que este día llegaría Cuando te acercaste y todo comenzó a girar Fue como una revolución Que no esperaba y al fin llegó Una ventana que se abrió En lo profundo del alma En lo profundo del alma Una revolución Que no podría imaginar Como poder tocar el cielo Siento que al fin descubro la libertad Cuando te acercaste y todo comenzó a girar Fue como una revolución Que no esperaba y al fin llegó Una ventana que se abrió En lo profundo del alma Una revolución Que no podría imaginar Como poder tocar el cielo Siento que al fin descubro la libertad Que no esperaba Si te acercaste